Giuseppe Ancherboldo logra volver lo que se cree orgánico en todas sus partes inorgánicas. Él logra a través de una estética unión de los contrarios, lograr una imagen propia del hombre, lograrlo ver con sus peculiaridades y a la vez mostrar que es partícipe de todo lo natural, no por ello de todo lo bueno, sino más bien de todo lo malo que se encuentra en el entorno que lo rodea. Así, éste cubre al hombre de una capa de verdad que no lo facilita alejarse de la naturaleza y que se muestra como contraste a una búsqueda de pérdida de identidad. Es decir, Archimboldo denuncia una formación establecida del hombre y lo deforma para que busque tras de sí una autenticidad que no está divinizada, sino que se encuentra en la propia naturaleza. Gracias.